Por favor nos sentamos rectos, miramos directamente al frente, miramos directo al frente, no pestañeamos y no movemos los ojos, despacio y uniformemente retraemos la visión. Cerrando los ojos suavemente. Relajamos la mente y relajamos todo el cuerpo. Relajamos la mente y relajamos todo el cuerpo. Relajamos el cuerpo. No necesitas ir dentro del cuerpo. Iluminamos el interior de la cabeza. Desde lo profundo del interior. Se expande hacia afuera, transformándose en chi. Vacío. 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 chi, vacío iluminamos el interior de las piernas desde la profundidad interna se transforma en chi, vacío iluminamos el interior de los hombros y brazos profundamente en el interior y desde el interior profundo se expande hacia afuera transformándose en chi, vacío iluminando el interior de todo el cuerpo desde lo profundo se expande hacia afuera y se transforma en chi se transforma en chi vacío la cabeza se funde en el cielo la cabeza se funde en el cielo los pies se funden en la tierra los pies se fusionan con la tierra el cuerpo se relaja relaja tu mente nosotros estamos en el chi el chi está en nosotros todo el cuerpo se transforma en chi se funde en el campo de chi nuestros chi se funden juntos formando una completud formando la completud formando la completud sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno que nuestra mente pura sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno sostenemos una bola de chi frente al cuerpo vamos a practicar abrir y cerrar sostenemos una bola de chi abrir y cerrar abrir nos fundimos en el universo nos fundimos en el campo de chi nos fundimos en el campo de chi alrededor de todo el mundo cerrar abrir cerrar 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 abrimos 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 Reunimos Chi desde el universo al campo de Chi Al interior del cuerpo de Chi Abrir Cerrar Abrir Cerrar Cerrar Abrir Sentimos nuestro campo de Chi Sentimos que nuestra mente y el universo es uno Cerrar Cerrar Reunimos Chi desde el campo de Chi Reunimos Chi desde el campo de Chi Cerrar Cerrar Abrir Abrir Cerrar Despacio y suavemente movemos las manos Ahora no solo enfocamos las manos Enfocamos el campo de Chi Profundamente Profundamente Abrir 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 Nuestro cuerpo se transforma en Chi Nuestro cuerpo se transforma en Chi LInsimos Chi Vendimos el campo de Chi Reunimos Chi al Tan Tien inferior y a todo el cuerpo. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Abrir Cerrar Todo el cuerpo se transforma en Chi Se funde en el campo de Chi Se funde en el universo Cerrar Reunimos Chi En el Tan Tien inferior El Chi es abundante Chi y sangre fluyen bien Desaparece cualquier enfermedad Las funciones mejoran Abrir Cerrar 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 El Chi en el Tan Tien inferior es abundante Todo el cuerpo está lleno de Chi Todo el cuerpo cambia a Chi Nuestra piel Músculos Huesos y los órganos internos Todo ahora es de Chi Se transforma en Chi Abrir Cerrar 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 Abrir Cerrar 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 Sentimos Nuestro Tan Tien interior El Chi es abundante El Chi es abundante Sangre y Chi fluyen bien Desaparece Desaparecen Desaparecen las enfermedades Todas las funciones mejoran O abrir Nuestros Chi Nuestros Chi se funden juntos Se funden en el campo de Chi Sentimos el campo de Chi Sentimos el campo de Chi Sentimos que en nuestra mente Y el campo de Chi Es uno solo Cerrar Reunimos Chi Desde el campo de Chi Al Tan Tien inferior Y a todo el cuerpo Todo el cuerpo está lleno de Chi Lleno de vitalidad Abrir Cerrar 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 Abrir Cerrar. Abrir en chino se dice cai. Abri. Cerrar. En chino se dice cai. Cerrar. 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 Abrir, cerrar, Reunimos Chi en el Tan Tien, inferior en todo el cuerpo. Todo el cuerpo cambia a Chi, se transforma en Chi. El Chi es abundante. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Reunimos Chi. Hacia nuestro cuerpo y al tantien inferior. Abrir. Cerrar. Arriba. 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 Abrir. Cerrar. Arriba. Reunimos Chi. Nuestro Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi es abundante. Sangre y Chi fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen. Todas las funciones mejoran. Abrir. Cerrar. Arriba. Abrir. Cerrar. Arriba. 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 Cerra 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 Abri Cerrar Esto quiere decir abrir Sentimos que el Chi nuestro se funde en el campo de Chi Y se funde, se fusiona con el universo Cerrar Cerrar Reunir Chi Desde el universo y desde el campo de Chi en el Tan Tien inferior Y a todo el cuerpo Todo el cuerpo Está lleno de Chi Lleno de vitalidad Abre Abrir Cerrar Cerrar La mente se vuelve clara El cuerpo se vuelve claro La mente se vuelve pura Abre 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 Piel Piel Músculos Huesos los órganos internos todo se transforma en chi vacío se transforma en chi se transforma en chi abrí cerrar abrí sentimos nuestro campo de chi nosotros somos chi y el chi es en nosotros el cuerpo y el campo de chi son uno cerrado reunimos chi hacia el tantien inferior a todo el cuerpo de chi nuestro cuerpo es cun cun tan tan cuan 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 vacío, pero no vacío, nosotros somos Chi, somos Junyuan Chi, abrir, cerrar, abrir, cerrar, reunimos Chi en el Dantien inferior, a nuestro cuerpo de Chi, abrir, cerrar, 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 Abre. Cerra. Abre. Abrir. Cerrar. Abre. Sostenemos la bola de Chi. Y elevamos. Por encima de la cabeza. Elevamos el Chi. Por encima de la cabeza. Uchi do. Vertemos el Chi. Relajamos hombros. Y codos. Uchi do. Vertemos el Chi. A través de todo el cuerpo. La cabeza. Pasamos la cara. Profundamente sentimos el interior. Pecho. Despacio. Despacio. Continuamos vertiendo. A través del abdomen. Las manos sobre tu Chi. El ombligo. Nutriendo el Chi. Despacio. Despacio. Depúe. Vis buzz. Hí. Con botas. ComJo. Depico. Dep beeping. No abras los ojos, separamos las manos, sosteniendo una bola de chi frente al cuerpo. Para hacer abrir y cerrar, algunos minutos. Mantenemos la mente y el chi estable. Abrir. Abrir. Nos fundimos con el universo. Sentimos que nuestra mente y el universo son uno. Nuestro cuerpo se transforma en chi casi desaparece, incluso desaparece. Se funde en el universo. Desaparece. Cerrada. Reunimos chi en el tan-tien inferior. Todo es chi. Todo el cuerpo. Kung-kong, tan-tan, huang-huan, huang-huang. Sentimos profundamente el interior. El tan-tien inferior es abundante en chi. Nuestra sangre y el chi fluyen bien. Desaparecen las enfermedades. Todas las funciones mejoran. Abrir. Cerrada. Cerra. abre cerra Abrir Cerrar 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 Se transforma en ti. Sentimos el universo. 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 Sentimos el canto de Chi, sentimos el universo. El campo de Chi y nuestro cuerpo son uno. Separamos las manos. Y movemos el cuerpo gentilmente. Abrimos los ojos. Muy bien. Es tiempo. Hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.